Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Liotel Barquisimeto. Fundación Lara Belli Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. Tubrica, con todo. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales. Los Cardenales del Ara no pudieron en el segundo de la serie ante las Águilas del Zulia en Maracaibo al caer con pizarra final de 6 carreras por 5. Los locales aprovecharon los errores a la defensiva de los Pájaros Rojos para tomar ventaja en el primer episodio. Ángel Reyes, por un error de Germain Palacios, llevaría al plato a Simón Musciotti y Alí Castillo para abrir la pizarra. Eduardo Torrealba con Sencillo llevaría a Ángel Reyes hasta el plato para colocar el juego 3 carreras por cero. Cardenales descontó en la apertura del segundo episodio gracias a Sencillo remolcador conectado por Germain Palacios. Zulia aumentaría la ventaja con 2 carreras más en el segundo episodio. Alí Castillo aprovecharía un mal tiro del lanzador Kibius Sanson para anotar la cuarta, mientras que Ángel Reyes remolcaría la quinta con Sencillo hacia el jardín izquierdo. Clara descontó en el tercer episodio gracias a un doble conectado por Juniel Querecuto y un sencillo de Kate Gota que pondría a la pizarra 5 carreras por 3. El barquisimetano Eduardo Torrealba con Sencillo a la tercera base llevaría a la carrera número 6 al plato de las Águilas del Zulia. Cardenales intentó acercarse en el quinto episodio de escontaría gracias a cuadrangular de Pedro Castellanos y un sencillo remolcador conectado por parte de Kate Gota. La victoria fue en acción de relevo para Gregory Infante, quien en dos tercios no permitió carrera y solo toleró un inatrapable. Kibius Sanson sufrió su segunda derrota de la campaña al lanzar dos entradas completas donde permitió 5 hits, 5 carreras, 3 de ellas limpias, otorgó 2 boletos y ponchó a 3 rivales. Cardenales regresa este jueves a Barquisimeto para un estadía de 6 compromisos, el primero de ellos ante los Caribes de Anzuategui a partir de las 7 de la noche. Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Lidotel Barquisimeto Fundación Lara Belli Segura Instituto del Deporte del Estado Lara Tubrica con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales. Instituto del Deporte del Estado Lara ...